pues buenos días buenas tardes buenas noches pandilla coleccionista cómo está espero que se encuentre bien miren nos acaba de llegar un una cajita es de una página que muchos ya conocen se llama jd diecast aquí ahí es donde yo compro las cajas de hot wheels en esta ocasión me llegó esta caja y donde viene la la serie de rest race day donde viene el porche verde ya sabes hacer donde viene el porche corvette y no me acuerdo que otros otros carros pero la compré por el porche compré dos cajas con la esperanza de que salga por lo menos un chase porque puede traer el chase ojalá no salieran dos chases pero ya si nos sale uno con eso la armamos y si no sale ni uno bueno pues ni modos este este pues a ver qué sale manda híjole échemela toda la buena vibra probablemente este no sé si lo puse en la miniatura qué onda pero al mismo tiempo que voy a hacer este vídeo luego luego lo voy a subir el al canal entonces usted estará viendo cuando usted esté viendo esto pues tendrá unas tres casas un par de horas que abrir la caja pues vamos a darle miren me compré unas miniaturas del kentoki y la neta están bien chidos ahí luego voy a hacer un videita abriendo algunas bolitas de esas de minis pero vamos a vamos a destapar la caja a ver qué sale y aguanteme tantito fuga chéquese ya destapé la caja ya la abrí la neta si traen un té bien pegadote vea las cajas vienen totalmente selladas si cuestan una lana las cajas no le voy a decir que no pero pues si sale un chase la verdad ya habrá sido este la ganancia ojalá ojalá pues vamos a empezar con el con el destape pandilla ya la saqué este es el código de la caja chéquese cuando usted vaya a las walmart si esté cazando oa tarde tal vez cuando usted vea cuando usted vea está está este y este código chéquese cuando vea ese código es ahí donde viene la los reis de entonces pues ya saben no la garrie pues la de la abre y pues mucha suerte en sus cacerías y pues vamos a darle a ver qué sale pues ahí está pandilla ya vamos a vamos a destapar la primer cajita esperemos no nos salga aún el rosita es que es la la onda pero pues sí ojalá y salga ya si no pues todo lo echamos me gusta echar jugarle a la suerte también esperemos que salga el chase y la neta ese chase y lo quiero porque es el único en color y en color rosa ya de todos los demás no me interesan por qué porque éste porque no me interesan porque son de color negro banda y la neta esos esos de color negro pues ya no se llegan pasándose todos el problema y dijo de haber no se manda así lo voy a dejar no he visto el otro si es que creo que quién sabe ingreso ya total posibles y no no y jule en esta no nos salió chase pandilla chéquese ahí está vamos a enseñarles voy a destapar un set una serie y mira este es el que me tendría que ser el chase pandilla pero pues no salió en esta caja esperemos que salga en la otra bueno vamos a hacer el destape y ahora vamos a ver simplemente la otra caja el destape de estos carros bueno primer fallo y ya si no sale pues ya lo tendré que buscar así solito por separado el carro ok vamos a empezar con el primer carro que es este nissan z20 mili tres nissan z gt4 chéquese cómo está está más o menos la neta me gusta porque son carros muy bien detallados me gustó esta serie porque está bien aerodinámica y aparte por lógicamente que trae el el porches o no chéquese este nissan bien en color blanco con sus detallados en rojo chéquese la neta los los carros están muy chidos todos están muy padres bien detalladito este parece un carro eléctrico dice mismo y tiene pinta de ser carro eléctrico a no 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 es eléctrico me necesita el escape los eléctricos no traen eso entonces es un carro de gas y chéquese ahí está vamos a ponerlo esto por acá está muy chido ese ese vehículo está muy padre vámonos con el que sí que es el bmw 320 verla la tarjeta la neta está también rifada las tarjetas y éste viene en color naranja chéquese mire una chulada de carro no los colores que tiene para los amantes de este tipo de colores llamativos está pero si si mueve el detallado castro está padrísimo el carro chéquese está muy padre vano la ventas y los estos la serie en sí la serie la serie está muy chida está muy bonita bien detalladito bonita si está está discutida la serie como la venta el bendy piense que el de rápido y curioso también me gustó bastante ese también le vamos a hacer su destape pero estos tipos estos bendis y me están gustando así como los están haciendo si me están gustando bien aerodinámicos los colores que le están metiendo chéquese una chulada de 20 como nada está esta perrona chéquese lo piense muy bonito bien detallado chéquese la venta si está chida las leo que es la serie en sí en sí la serie está muy padre está muy chida y espero que sus cacerías también se pueden encontrar que es que es el que todo el mundo anda corteando y pues el corvette c8 pues éste ya lo conoce simplemente le cambiaron en la pintura ya ha salido en línea básica y ha salido muchas veces este corvette así que no es nada del otro mundo más sin embargo pues se agradece que metan de repente unos corvecitos pero que le metan ahí unos diseños más chidos ya una chulada de correr la pintura que le metieron es tipo samad o gris hoy la pintura es tan preciosa de este corte no está padrísimo la pintura que con la bandera de eeuu la neta está bien siempre fíjese que lo que he visto que últimamente no sé que tiene hardwis con las llantas negras y llantas negras y a todo le quiere meter llanta negra todo todos sus vehículos llantas negras llantas negras no sé si ya no tiene llantas de otro color pero casi todo le quiere meter llantas negras y ya por último pues el que todos andan buscando y corretiendo y yo creo que muchos de ustedes simplemente van a comprar este castro y los demás ni los van a comprar pero ahorita están muy padres vean el roxy el rex y como le quiera llamar una chulada de vehículo no está de hecho yo me ordené este pero en color rosa pero de mini gt y todavía le falta un tiempecito para que me llegue pero ya lo preordené porque la neta si está chéquese 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 el detallado que tiene el carro no mancha está precioso yo desde que lo vi y desde que vi el chiste dije ese chiste ese chiste y lo voy a comprar si no me salen ahorita en la próxima cajita y lo vamos a tener que conseguir así por separado pero vea los dientitos que trae una chulada chulada precioso el carro preciosísimo el carro va a ser uno digo que va a comprar unos displays como los que están acá pero de porche y claro que este va a ser uno de los que tienen que estar ahí en ese display vea precioso va a estar imagínense que se me vaya saliendo ahorita el chase charros no si tengo que buscar el 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 chase es como les decía si no sale aquí pues lo vamos a tener que que ahorrar unos pesitos para comprar lo que si está caro esperemos baje de precio si se sube de precio simplemente lo voy a dejar pasar pero si llega llegase a bajar un poquito porque el hasta donde yo sé ahorita si está anda caro este este pero el chase hasta ahorita porque va saliendo ya después ya sabes que algunas piezas tienden a bajar y otras tienden a subir vamos con el con el último banda la última cajita que es esta y pues ahora sí que como dice vamos a hacerle como cuando nos ponen una telita una telita de tape vamos a abrirla así en corto ya no ya no lo vamos a hacerle suspenso vamos los riquis que pase lo que tenga que pasar y pues vamos a ver que sale ahí está ustedes lo van a ver junto conmigo si salió si no no manches no manches no manches no te pases pandilla ya valió la pena haber comprado esas dos caras sí que sí y yo sé que ustedes ahorita me van a decir ábrelo ábrelo canijos tan tremendo se nos estos no se abren pandilla la neta probablemente en una vez si me encuentro uno en la cacería en la tienda cazando en tienda chiquese simplemente la tarjeta si encuentro uno en la tienda lo destapo pero tendría que ser otro un extra qué chido hubiera sido que me hubieran salido dos si que se vea no manche banda cacería exitosa es muy difícil que te salgan esas piezas aunque compres cajas es es muy difícil la neta no es fácil que te salgan ese tipo de chases yo he comprado hasta veces hasta cuatro cajas por buscar un chase y no me han salido y la verdad es que pues ya se hizo manda estoy muy contenta ahorita y qué les puedo decir gracias por ver el vídeo dejen like ahí dejen su buena vibra y no es fácil todo cuesta es trabajo ese esfuerzo y pues me salió la chida me arriesgué me salió bien no me pudo haber salido nada ahí pero ahorita no manche mire ahí están los dos chiquese como la ve no pues ahí está pandilla pues échenle ganas banda ahí está salió el chase salió la chida y pues ahí lo vamos a dejar ahí la vamos a dejar ya no vamos a alargar más el vídeo ya sabe que encuentre todo lo que está buscando llévesela tranquila y pues juega pandilla gracias por ver el vídeo deje su comentario se lo va a comprar no se lo va a comprar ahí está vámonos gracias encuentre todo lo que está buscando paciencia y constancia a la hora de coleccionar cuídese mucho nos vemos en el próximo vídeo adiós jugar 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 Gracias.